Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Con un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es la luz de tus ojos La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Con un rayito claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Con un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminado mi pobre vida Que iluminas mi camino Haciendo la luz de tus ojos La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi pobre vida Como un rayito claro de luna Gracias